Y estamos de regreso y bueno, Nuno ya se quiso ir. Sí, Nuno ya nos está vigilando. Está aquí al ladito, escuchando. Oye, ¿cómo le haces entonces para que tú te sientas tranquila de que estás haciendo un buen trabajo? De no ser así muy aprensiva, así de, el niño se va a caer, ay no, que no respire, ay que el frío, ay que todo. Pues trato de no ser exagerada, ¿no? O sea, confío, hay algo que pasa que vas conociendo a tu hijo y sabes que va a suceder algo, sabes que está como en peligro o no. Y a veces, bueno, te sorprendes, ¿no? De pronto se acaba de dar en la frente. Pero es como que vas sintiendo y tienes que también estar muy sensible a lo que él quiere y no ser exagerada. O sea, sí confiar en él y confiar en ti misma, que a lo mejor, pues no es que me voy a poner a revisar qué hice en la vida, ¿no? O sea, si estuvo bien o mal. Uno sabe perfectamente cuando las cosas no estaban buenas y todo. Entonces también como no poner, o sea, sí la lupa de lo que estoy aprendiendo, pero no el ojo crítico. O sea, ahora me voy a criticar yo misma por tanta cosa. O sea, no, confiar. Creo que confiar es lo mejor. Si te lo preguntas, ay, ¿habré hecho bien esto o no? Y te pones a leer. Porque también, digo, hay muchas soluciones en libros, en cursos. Acabo de ir a un curso de primeros auxilios porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces tuve tiempo en la escuela y dije, órale, va, está buenísimo. ¿No? Este, cursos de sensibilidad, cursos de, ya está con el pañal, yo estoy feliz. Es un triunfo, la verdad. ¿Qué pasó en uno? Ah, dice, espérame. Ya está. Eso pasa, ¿eh? Cuando hay niños, es normal, no pasa nada. Ten, mi amor, ten. Y entonces, sí, la verdad que se vuelve muy divertido y muy activo tu día. Por eso te digo que yo que quería darme a la aventura, pues tengo la aventura más grande del mundo. Oye, y además la educación ha cambiado. Antes nada más nos veían feo y bueno, ya te quedabas callado. Ahora no, ahora uno tiene que tener otras formas de educar. Hasta le contestas. Sí, yo creo que hablar con él. O sea, tenemos esta onda de, vamos a sentarnos a hablar. Entonces, se instituyó sentarse en el piso y entonces ahora él me dice, vamos a sentarnos a hablar. Y yo, bueno, ¿qué sientes? ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado. Esto es triste, estoy triste. Y todas esas cosas también te las van diciendo en el kinder. O sea, él ya va a pasar a kinder, está en prematernal. Entonces, pues sí, creo que hablar y también Fede lo hace mucho. Él siempre habló mucho con su hija y tiene una hija de 16 años, Miranda. Y entonces, siempre hablar, hablar. Claro que cuando está llorando y tú también te pones medio histérico, no es el justo el momento. Pero tratar de que sea, sí se puede. O sea, es como cuando te tienes que poner de buenas, ¿no? O sea, estás súper de malas o sí y no sé, yo tengo que subir al teatro y tengo que dar una función de mamá mía, por ejemplo. Esa función no funciona. O sea, nunca funcionaba la comedia si yo estaba de malas. Entonces, tenía que cambiar mi estado de ánimo. Sí, el chip. Y así, ¿eh? O sea, pero es muy difícil hacer eso. Pero también lo puedes hacer con los hijos. Obviamente, estamos hablando de la paciencia. Claro, claro. Y de muchas cosas que, pues, yo lo puedo decir acá, bla, 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 ¿no? Pero, bueno, a veces es complicado cuando estás ahí. Pero, pues, haciendo el esfuerzo, me parece que ahora es hablar con ellos. Ahora que tienes a tu pequeño, ¿eso es lo más difícil que haces cuando estás ya arriba del escenario? De repente, ¿cómo te desconectas de que el niño, aquí la actuación, dónde está, quién lo está cuidando? O sea, ¿estará bien? Estará bien. Es complicado, ¿no? Sí, si yo me engancho, puedo pasarla muy mal, ¿no? O sea, de, hijo, ¿estará bien o se caerá? Le dejé esto, le dejé el otro. Ay, no, no cerré la puerta. Uy, es que, uy, ¿sabes? Entonces, ahí también hay que confiar en la gente que lo va a cuidar. Pero, está al pendiente, pero también tú no te engancharte. O sea, disfrutar tu trabajo. Disfrutar lo que estás haciendo, porque si no, no es ni acá ni allá. Entonces, también ese es otro trabajo. Es decir, me fui a trabajar y también yo me relajo, porque es mi espacio. O sea, también, yo creo que ahora las mamás se dan más su espacio de vida, porque ellos lo agradecen, ¿no? O sea, si estoy feliz, él va a ser feliz. Hablamos mucho de la felicidad. Él me pregunta mucho, ¿estás feliz, mamá? Y también, cuando me enojé horrible, me dice, ¿estás feliz, mamá? Inmediatamente, ¿no? Es muy listo. Ya se te da risa, ¿no? Y ya dices, ya se me quitó el enojo. Sí, entonces, es como que también tú no engancharte. O sea, hacer trabajar. Te digo que no terminas de trabajar. O sea, es ya, voy a la psicóloga y todo, de toda mi vida y todo. Pero es como no engancharte en esa situación de que, ¿qué estará haciendo? Que esto, no, 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 no. Disfrutar mi momento y también relajarme. Claro. Para yo poder brindarle más calidad de vida, ¿no? Y además, digo, sí, de vida. Y este, y bueno, ahora con el teatro, que también es complicado. Cuando yo ensayo, ensayé Hello Dolly y pues me desaparecí. No del todo, ¿verdad? Pero entonces haces todo el esfuerzo para estar los pocos minutos que puedas con calidad. Y bueno, él ya entendió también la dinámica. Él va entendiendo la dinámica. Ahorita papá está en casa porque terminó casi normales. Mami sigue en Hello Dolly. Cuando los dos estuvimos, él dijo, ok, me voy con mis tíos. Que gracias a Dios tengo a mis hermanos. Y también vinieron ahora mis suegros. O sea, como que vas viendo por dónde, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo es una estrategia. Todo el tiempo es estar viendo qué vas a solucionar. Pues vamos a una pausa comercial y nos platicas un poquito de Hello Dolly. Claro, encantada, por supuesto.